Hola, muy buenas a todos chavales, estoy aquí comentando y bienvenidos al primer episodio de Farpoint Tras configurar el juego, he de decir que te sale una cinemática, pero bueno, lo he quitado y al volver a entrar he aparecido en este menú, que me parece lo más recomendable para empezar porque digamos que esta es la sala de espera antes de entrar en el modo historia y ahí tenemos el hueco para un segundo jugador porque podemos jugar toda la historia en modo cooperativo he de decir que es totalmente 1-1, o sea, totalmente, tío, cuando yo apunto así tengo que cerrar el ojo para mirar por la mirilla porque en cuanto no miro a través de ella no veo el circulito, ¿vale? no sé como vosotros lo estaréis viendo, pero es increíble, el juego al principio te pide la altura porque lo recomendable es jugarlo de pie, yo mido 1-76 y el juego se acopla a mi altura y si por ejemplo tengo un jugador al lado de 2 metros, veré un tío de 2 metros al lado mío ¿sabes lo que te digo? me parece espectacular, pero bueno, lo vamos a jugar solo el juego al principio te viene sin el giro, como veis nos movemos con el joystick delantero y con el otro giramos la cámara, ¿vale? yo lo he puesto en plan lentito aunque yo creo que lo puedo poner un poquito más rápido es un poco extraño porque me balanceo, no me mareo, pero me balanceo porque claro yo estoy quieto pero mi cerebro está diciendo, vamos a ver, te estás moviendo, ¿sabes? así que voy a ponerlo un poquito, velocidad de giro 2, es un poquito más rápido viene en 4 al principio, es bastante rápido, pero bueno, vamos a dejarlo así yo creo que es el estándar, así que lo vamos a dejar, me parece espectacular, tío espectacular, si pulsamos el botón opciones, aparte de centrar la cámara nos dice dónde está el recuadro y el área de juego, ¿sabes? así que nada chicos, yo creo que vamos al modo historia y empezamos este Farpoint, ¿no? a ver qué es lo que nos depara espero chicos, que os guste un montonazo y que apoyéis al saco la serie porque la verdad es que tengo intención de subir el juego, sinceramente estas 5 horitas que dicen que duran así que nada, proyecto Nereus, conectando a transmisión en directo cuando hablen evidentemente, pues me callo, obviamente hola planeta tierra, soy Eva Tyson, una de las 230 científicos y técnicos que trabajamos en la Pilgrim, los habituales de esta transmisión veréis que no llevo la camiseta y los calcetines de siempre llevo un traje espacial, y es porque hoy vuelvo al hogar muy buen holaje no hará falta que diga que soy especialista en una rama que aplica leyes de la física y la química al análisis del origen y la desaparición de nebulosas del universo objetos observables, partículas atómicas y mucho más todo lo medible en candelas y escalas de temperatura termodinámica eso incluye aspectos de la astronomía y cosmología también aunque es algo más complicado que eso es un experto en estrellas sí, con eso podría ahorrar mucho espacio en mi currículo y tanto y para los nuevos en esto, la estación está aquí para estudiar una radiación muy especial estamos aquí solo por eso ahora el universo está lleno de radiación solar pero lo que hace tan especial a esta radiación es que no tiene origen observable hay mucha energía entrando en el universo desde la nada ya imagináis por qué estamos tan fascinados energía ilimitada, por siempre bien, si miráis por la ventana deberíais poder ver el transbordador que viene a recogernos el Wanderer derrante del universo el Wanderer regresa y si conectamos a la cámara del piloto podréis ver muy bien toda la estación y la radiación anómala que hay detrás y con suerte podríamos justo ver la osa mayor ahí al lado también allá vamos hay una diferencia de calidad gráfica en las gafas con este juego respecto a todo lo que ha salido anteriormente sin contar esta arclota arena es bestial ah vale, que somos nosotros el tío este bueno, ahora mismo no voy a volar evidentemente estoy pues conduciendo la Wanderer esta, ¿no? porque voy a rescatarles Pilgrim, todo listo en la esclusa activa el acoplamiento automático recibido Pilgrim, aquí Wanderer hablamos automático activado gracias Wanderer, todo en orden no hay cosa que más me mole que un personaje que habla, tío y que no es mudo para Wanderer no sincronizamos con tu equipo de acoplamiento tu sistema de guía se ocupará de tu parte pero aquí necesitamos un segundo recibido Pilgrim os espero wow, como se ve, tío listo sigue así espera, espera no hay sincronización probaré un reinicio manual espera nada aún mando, ¿hay algo distinto? aquí mando no, aquí tenemos la misma lectura sin sincron un técnico tiene que reparar el mecanismo de acoplamiento no, no, no es importante Wanderer, llevamos puestos los trajes podemos abrir la esclusa a mano e impulsarnos hacia ti doctora Tyson prefiero seguir el protocolo sigo el protocolo mira, nos amarramos a la Pilgrim nos lanzamos al transbordador amarramos y soltamos la primera es muy sencillo si esperamos a un técnico nos quedaremos otra semana y el Wanderer tendrá que esperarnos ahí ¿estás casado? esa pregunta no es oportuna pues yo tengo gente con la que quiero volver por favor mando, ¿te parece bien eso? no hay problema en un paseo amarrados como queráis Wanderer, mantén posición y prepárate para un abordaje manual nos vamos de paseo recibida, mantengo posición que bueno tío, se ve increíble de verdad bien abro la escotilla exterior correas amarradas todo va bien entonces tú en serio te llamas doctor Moon sí pero pese a las burlas en la escuela mira dónde estoy Dios solo mira a 50 metros espera espera, espera, espera ¿qué es eso? Pilgrim, aquí Eva estás viendo esto oh Dios mío Pilgrim, ¿me recibís? ¿veis esto? vámonos ¿qué está haciendo? vámonos ya Wanderer abre las cruz a exterior ¿qué? vámonos madre mía Eva, corta la amarra se lo está llevando tú corta corta propulsores a tope Wanderer no nos dejes estoy flipando tío está liberando el mando mogollón Toma, ni que fueran los zombies del Call of Duty nos está llevando esto al planeta ¿no? al que en el que vamos a caer ¿no? de verdad chicos ¿cómo se ve este juego? las gafas maravilloso tío mirado 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 oh prepárense para el impacto prepárense para el impacto ahora estoy en una prepárense para el impacto prepárense para el impacto prepárense para el impacto bueno Mola, tío, mola Evidentemente al principio no hablo mucho Porque quiero escuchar lo que están diciendo No sé si hay opción de subtítulos Tengo que mirarlo, pero creo que no, no me ha parecido verlo Aún así, como me voy a quedar callado Pues no pasa nada Cash, informe de ubicación, ya Ubicación desconocida Analizando composición atmosférica 23% nitrógeno 2% oxígeno 12% helio Advertencia 63% de elementos desconocidos Dios ¡Empezamos! Dios, es 1-1, tío Wow Pues nada, chicos Llegamos al... Pilgrim, aquí Wanderer Contestad Repito, aquí mando del Wanderer Pilgrim, ¿me recibís? Allí hay una cosa azul Vale Con el... Creo que es el L-1 Bueno, con uno de los de enfrente Se escanea, ¿vale? Was increíble, tío Uff ¿Qué dice, chaval? Baliza de datos encontrada Transfiriendo archivos ¡Oh, es chaval! Altitud, 1.500 metros ¿Qué va? ¿Qué va? ¿Aquí? 900 metros Te veo Abra el paracaídas 600 metros No No funciona Agárrate 300 metros No, me encanta Advertencia de altitud Abriendo paracaídas ¡No! ¡Tú no! ¡Uff! ¡Eva! Lo tengo Abriendo Ya te veo Dios, no Se ha enredado Ábrese con radio Eva, ábrese con... ¡No! Dios, no Eva Eva, ¿me recibes? La baliza de datos Contiene también archivos holográficos Susteñados Iniciando recuperación Bueno, yo sigo avanzando Y a ver qué es lo que ocurre Me encanta que se ve la sombra El mismo movimiento Si es verdad que las piernas andan como muy mecánicas Pero bueno, da igual Da igual Si lo importante es lo que veas tú en primera persona Pero se ve poquito Mira, ahí hay un puntito azul No sé si vosotros lo estáis viendo Pero aquí de frente Ah, ¿se puede correr? Ah, sí, se puede correr Vale, vale Como en los Call of Duty Pulsando el joystick de movimiento Se puede jugar sentado y de pie, vale Menos mal que tengo la mesa esta aquí detrás Para tener una referencia de... De estar en el mismo sitio ¿Sabes? ¿Para qué han caído? ¡Oh, no! ¡Uh! No me asustes, eh Esto tiene pinta de aquí Me va a quedar un asusta con los bichos Del averno, tío Vámonos Binalográfica Indicador de temperatura Es el modelo estándar de fusil del personal de la UEP Tiene una cadencia de fuego alta Y munición ilimitada Pero puede recalentarse No pierdas de vista el termómetro integrado Esto es súper inmersivo, tío De verdad, ¿eh? Espera, que me pica la nariz Con toda la... Doctor Moon, Doctora Tyson Aquí Wanderer ¿Me recibís? Uy, uy, uy Me balanceo, tío Menos mal que tengo la mesa, ¿eh? Es increíble, tío ¡Buah! Chaval ¡Buah! 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 ¿Cómo se ve esto? No sé cómo lo estaréis viendo vosotros Pero es increíble, tío Mira que el Robinson se veía bien, ¿eh? ¿Pero es que esto? Me encanta lo de la sombra, tío ¿Ves? Aunque las piernas son como... ¡Ja, ja, ja! Pero... Da igual, tío Bueno, esto jugar en cooperativo con alguien Y los bots de desafío y demás Tiene que ser impresionante, tío Sobre todo divertido Uh, ahí hay algo, ¿no? ¿O es una piedra? Es una piedra Bueno, al principio Como evidentemente tiene historia y demás Pues no habrá mucho bicho Ya habrá tiempo, ¿no? Primero que nos expliquen más o menos qué ha pasado, ¿no? Algo, aunque sea un mínimo Todos los fragmentos Ah, vale ¡Oh, oh, oh! A la primera ¿Estás bien? Estaba muerta Te reanime ¿Por qué has hecho eso? Vamos Vale Vale, tienes que ver Doctor Moon Doctora Tyson Si me oís Quedaos donde estáis Os encontraré Vale, tenemos que encontrar A esos dos científicos Y vamos viendo como Hologramas de lo que ha sucedido O sea que nosotros hemos caído Como más tarde Bastante más tarde que ellos Vale Bueno, seguimos avanzando Aquí empieza a hacer Empieza a ampliarse el camino Hay como pequeños Cratercillos ahí, ¿ves? Otro ahí Es impresionante Cómo se ve El maldito humo del volcán, tío Y eso de allí Y las montañas Brutal, tío Es increíble, ¿eh? Espero que esto en vídeo Se vea por lo menos Por lo menos bien, tío Igual que lo estoy viendo yo ¿Qué es esto? ¡Eh, eh, eh! He visto una arañita ¿Hay alguien ahí? Lo he visto, ¿eh? Que se ha ido correteando para allá Estoy escuchando ruidos Vamos a ver Buah, hace tanto calor, tío Que me está molestando Es que hace muchísimo calor Mira, mira, mira ¿Me estás viendo? Madre del amor hermoso, tú Ostras, qué preciso, tío Espera, que me está tratando sudor en los ojos, tío Tengo que guiñar el ojo Para poder apuntar bien, tío ¿Dónde vas tú? Vale, estás a temperatura ¡Guau! ¡Mirao! Dios, asqueroso Me ha salido de los pies, tío Te puedes girar ¿Dónde está esa araña? Mírala, mírala Allí, al fondo, al fondo Al fondo ¡Qué precisión tiene esto! Es como, en serio Es súper inmersivo, tío ¡Madre mía! Crash Registra esto Venga, escánealo Este sitio es increíble ¿Has visto que la gravedad no es constante? ¿Se pueden notar todas las variaciones? Deben oscilar entre 8, 9 y 6 Ten cuidado con el traje No sabemos qué patógenos hay Ojo con las rocas Seguro que este lugar no está ni en los mapas Vamos Hay que seguir ¡Fua, chaval! Son arañitas Y estoy flipando con la precisión Yo no sé cómo se verá esto en la cámara Pero es que tengo que O sea, cuando hago esto guiño el ojo Flipante ¿Para qué está el R1? No lo pone Es súper cómodo de manejar Me imagino un multiplayer así, chaval Un codo o algo así, ¿sabes? Puede ser impresionante, tío O un codo, un battle Yo qué sé, cualquier juego nuevo, tío Da igual, no tienes por qué hacerlo, tío Cuidado que hay más, ¿eh? ¡Ah! ¡Ostras, qué impresión dan cuando van hacia ti, tío Cuidado la temperatura ¡Uf! Y son los pequeñitos Cuando saltan hacia ti da una impresión, tío Brutadísima Mola mogollón Bastardo, tío Hay otro, ¿eh? No sé si está detrás mío o arriba Pero lo estoy escuchando, tío ¡Uf! Ahí estamos Se hace su movimiento, ¿ves? ¡Ja, ja, ja! Ahora, vosotros a lo mejor Hombre, porque me estáis viendo a mí en tercera persona Me imagino No lo sé Espero que se esté grabando bien ¿Pero te puedes acordar? ¡Ja, ja, ja! Esto verlo así No me vieses a mí Sería igual, ¿eh? Os lo repito, Pilgrim Pilgrim, me recibís aquí La doctora Tyson y el doctor Moon Contestad Potencia de señal baja Incluso sin tormenta Recibo una lectura de baja energía Por allí Quizá un superviviente ¡Distancia! Difícil saberlo Deberíamos quedarnos Eh, no, escucha Hay suficientes raciones de emergencia Para ir hasta la Pilgrim No nos quedamos aquí Los supervivientes avanzan, ¿vale? Vale Vamos allá Venga Bueno, las primeras impresiones son ¡Chapó! ¡Chapó! O sea, no te puedo decir otra cosa Es para allá Pero quiero ver esto Me mola hacer la sensación esta De que vas corriendo, tío No sé Te voy a quedar chulo Luego viéndolo en vídeo, ¿sabes? ¿Qué es eso? ¡Hola! ¡Qué bonito, tío! Pero las plantas alienígenas Si algo me... ¡Eh! Te lo he dicho Pero, vaya ¿Qué es? Asegúrate de registrarlo todo ¿Dirabando? Pero esto... Esto me mata, ¿verdad? Vamos Ante la duda, ¿sabes? Vale Ojo, es muy bonito, ¿eh? Bueno, pasamos la cueva a esta ¡Uh! Este era nuevo, ¿eh? Esto tiene que... De que es venenoso o algo ¡Epa! ¿Dónde vas? Vale Ya me ha descubierto otro enemigo Me flipa muchísimo, tío Ahora entiendo Por qué este juego Está gustando tanto, tío Es que jugar con esto Es otro rollo Totalmente distinto, ¿eh? Esto tal vez se vale Sí Eh, pequeñitas Hay más, ¿eh? Creo que se me ha escapado Ahí estamos Espera ¿Puedo ir por diferentes sitios? ¿O...? Mueve el mando Sobre la munición Para recogerla ¿Cómo que suena muy... ¿Cómo? ¿Misiles? ¿Misiles? Mísiles dirigido El fusil de asalto UEP Integra un lanzador de misiles dirigidos Usa el láser para dirigir el misil Hasta el objetivo designado ¿Qué dices? El fusil de asalto UEP Puede llevar hasta cinco misiles dirigidos ¿Qué dices, chaval? Para secundaria Wow, que me he matado Pero no me lo apliques aquí en la cara, tío Si al menos me hubieses dejado moverme Bueno, por lo que veo son como checkpoints Predefinidos donde el juego te los quiere poner Bueno, por lo menos vamos a... A dejar que me explique eso, ¿sabes? Porque es que ni me ha dado tiempo ¿No había dos? Míralo Por mi derecha ¡Míralo, míralo! ¡Ojo! 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 Vale Perfecto, vale, vale, vale ¡Me la liaron, eh! Vale, los pequeñitos No te escapes Queda uno, eh Queda uno ¿Por dónde vas a venir? Queda uno, eh ¡Mirao! ¡Dios! Tengo los pelos de cuenta ahora mismo ¿Dónde está la cámara? Ah, mira, vale Eh, no, ¿veis? No hay... No hay... No hay subtítulos, ¿vale? Pero bueno Como me callo cuando hablan Vale Por favor, o sea Vale, ahí Tiene pinta que hay news Pero quiero ver qué hay aquí, tío Ah, no puedo Ah, sí, sí, sí Ah, bueno Son como Un mismo camino Con diferentes rutas Tienes que probar eso Ah, que lo... Ah, que lo disparo Y luego lo voy guiando ¡Hola! ¡Qué grande, chaval! Pero esta munición Sí que se me acabará, ¿no? Digo yo Jue, me he hecho daño Con esa caída ¡Bumba! 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 ¡Me salta un pequeñajo en la cara! ¡Qué bastardo! ¿Otro? Vale, vale, vale Juego a los pequeñajos, tío Me saltan ahí en la cara Y... Es que les pegaba a derecha Y le hacía... ¡Paca! ¡Ja, ja, ja! ¿Puedo ir por ahí? Es que quiero saber Si puedo llegar aquí No Está muy bien pensado Porque es un juego lineal Te dan como... Minicaminos Por la zona lineal Por la que vas Está bien pensado Está pensado Para que no necesites Girar realmente Pero puedes hacerlo, ¿eh? Ya te digo Puedes hacerlo ¡Oh, oh, oh! Vale Vale, ahí hay unos ¡Oh! Son los pequeñitos Los que más me... Los que más me rayan Porque les saltan a la cara, tío Parecen los de Alien, tú Es que he escuchado algo No tiene pinta de... O sea, tiene pinta de que es ¡Bum, bum, bum! Recto, 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 ¿vale? O sea, que no va a haber cosas ocultas O a lo mejor sí No lo sé Pero bueno Me da igual Si me lo pierdo Me molaría pasármelo en cooperativo Vamos, este juego lo voy a explodar Pero a saco Me lo voy a pasar varias veces Yo creo, ¿eh? Recuperación parcial de datos completada Hay nuevos archivos holográficos listos para ver Reproducir Todos los archivos recuperados Tengo un visor aquí, tío ¿Qué? ¿Está quieta? Vale, cámara point of view Moon, gran Es la pilgrim Ah, que soy el negrito No, es solo una parte Se habrá desprendido de la estación principal Tenemos la fuente de energía ¿Hola? ¿Hay alguien ahí? Vamos Estás muy contenta Para estar en un planeta ¡Malditos científicos! Grudadísimo, tío ¿What? No es bonito No es bonito Pero protege Baterías Quitando las carcasas Pueden potenciar la señal Prepáralas Y yo a las comunicaciones Tuyo, doctor Moon Eh, aquí pasa algo raro ¿Qué? Las baterías Están todas al 1% Es mucho Eso da para 6 meses Sí, pero ¿por qué están gastadas? ¿Hola? ¿Hola? Suena a interferencias Cierto Hay radiación electromagnética ¿Y cómo vamos a contactar? Insistiendo Los supervivientes avanzan ¿Vale? Pilgrim Pilgrim, aquí la doctora Tyson Y el doctor Moon Contestad Pilgrim, si nos recibís No sabemos dónde estamos Casi no nos quedan raciones Pero encontramos un hábitat Hay más raciones para mantenernos Vivimos Vosotros Contestad Eva Debes descansar Llevas horas sin parar Toma El último de mi traje Es un pringue de fresa Perdón Pensé que estaba cerrado Está bien No Eso es ¿Qué dices? Cuando la Pilgrim se rompió Dejó un rastro como este ¿No? Encontramos una parte Porque estamos en ella Si encontramos más trozos Podemos calcular la trayectoria De la estación Podemos saber dónde se estrelló Interesante ¿Estás segura? No mucho Pero es lo que hay Seguiré el rastro de restos Sigue con la radio Y cierra bien la puerta ¿Esperamos visita? Tú hazlo, vale Tiene como una escopeta ella, eh Me gusta que también te pongas En la parte de O sea En la piel de ellos ¿Sabes? Este juego es increíble Chicos Voy a dejar la parte 1 Hasta aquí Espero de verdad Que apoyéis el vídeo A saco Que pulséis ese botón Me gusta Que me dejéis en los comentarios Que os ha parecido Y que compartáis el vídeo Que se lo enseñéis A vuestros amigos Y demás Para que nos puedan acompañar En esta serie Espero de verdad Que se haya visto todo Perfecto Es mi deseo Evidentemente estoy alejado Del micro Pero bueno Es lo que hay chicos No tengo un micro de solapa Es impresionante O sea Es impresionante Y solo he visto dos enemigos Tío Es súper cómodo Moverte Girarte A mí no me marea Pero puedo entender Que puede haber gente susceptible De todas formas El juego viene De forma predefinida Para que tú no puedas girar La cámara O sea Que vayas recto directamente ¿Sabes? Solamente ir para atrás Y delante O sea que Pero bueno Que tienes varias configuraciones Chicos Lo dicho Espero que me acompañéis En esta aventura Porque es impresionante Sin palabras Nos vemos chicos Chao